de la ciudad de TN23. La ciudad de TN23 había sido llevada a Estados Unidos para ser atendida de forma urgente debido a las quemaduras que había sufrido en todo su cuerpo. Lamentablemente perdió la batalla y su cuerpo ya ha sido repatriado a nuestro país. Y precisamente nos comunicamos con nuestro compañero Juan Pablo Garrido, quien tiene información acerca de este traslado de esta repatriación desde Cincinnati a nuestro país. Adelante, Juan Pablo, te escuchamos. Estudios Centrales, buenos días. Nosotros nos hemos movilizado a Procuraduría General de la Nación, esto con la finalidad de poder conocer detalles de los trámites de repatriación de la menora, la cual resultara con serias quemaduras el pasado 8 de marzo en el hogar seguro Virgen de la Asunción y la cual había sido trasladada al condado de Cincinnati, esto en Estados Unidos. Comunicación social de esta dependencia del Estado ha confirmado que ya se han realizado todos los trámites de repatriación y el cuerpo estaría siendo entregado a familiares en las próximas horas. Sin embargo, podemos indicar que no se dio a conocer ningún otro tipo de información, tampoco la edad de la menor y el nombre, esto debido a que el caso se encuentra bajo investigación judicial. Para finalizar, podemos indicar que de las siete menores que aún se encuentran en Estados Unidos, cuatro en Texas, dos más en Boston y una en Cincinnati, comunicación social de PGN ha indicado que ellas están estables, sin embargo, no se profundizó más información debido a las razones que ya hemos comentado anteriormente. También es importante dar a conocer que ellos, a través de sus diversas redes sociales, han colocado un comunicado de prensa en el cual se indica que se prohíbe divulgar fotografías y nombres de las niñas que resultaron con serias quemaduras el pasado 8 de marzo. Es la información que se puede actualizar relacionado a este tema, compañeros, también podemos indicar que el número de personas fallecidas asciende a 41 víctimas luego del fallecimiento de esta menor el pasado viernes en Cincinnati, Estados Unidos. Es la información que podemos compartir con imágenes de Miguel Bala, retornamos a Estudios Centrales, buenos días. Buenos días también para ustedes, compañeros, gracias por esta información, pocos detalles que se han podido conocer debido a que el caso se encuentra bajo reserva por las menores de edad. Así que la número 41 ha pues ya sido repatriada a nuestro país desde Cincinnati, lamentable, lamentamos por supuesto este fallecimiento desde la semana pasada, pero ya está en nuestro país para que los familiares le brinden esa cristiana sepultura que merece.